Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas, hoy hablaremos del quinto capítulo del Amor está en el aire, temporada 1. Este capítulo comienza con todos en la mesa observando a Selin, hay Fer muy sorprendida pregunta ¿contrato de compromiso? Eda algo triste responde, solo es algo personal entre nosotros, Ferit interviene diciendo He visto que lo hacen antes de la boda, pero es la primera vez que veo que lo hacen antes del compromiso, hay Fer pregunta ¿y para qué es ese contrato? Serkan responde, en realidad no es nada serio, Selin empieza a leer en voz alta un pedazo de la hoja que se rompió, donde dice, estarás a mi lado entre semana y los fines de semana cuando yo quiera, me comprarás chocolates cuando lo desee, Ferit no puede evitar reír, Eda un poco ofendida se va y él la sigue para disculparse, ella algo seria responde, está bien, no pasa nada, Ayfer se acerca y le dice a Eda que regresara a casa, ella responde, tía te prometo que te explicaré todo, no es lo que piensas, ella dice, sé que algún día me lo contarás, Selin y Serkan hablan a solas, mientras que Ferit aprovecha para tomar una foto del pequeño pedazo del contrato que quedó, Serkan le dice a Selin, no puedes permitir que Ferit trabaje en la empresa, ella responde, ya lo hice, él dice, no me parece que sea la decisión más inteligente, ella pregunta, ¿acaso fue inteligente redactar un contrato de compromiso con tu novia? Ferit se acerca y pregunta, ¿ocurre algo? Ella responde, no, solo estábamos hablando. Un poco después, Eda y Serkan van en el auto camino a su casa, ella pregunta, ¿por qué viajaremos Santalya? Él responde, habrá una ceremonia de premiación, además tengo un asunto muy importante que resolver, hay un campo de golf en las tierras que obtuve de Bren y me reuniré con los inversores. Al día siguiente los vemos llegar a todos Santalya, Eda, Serkan, Piril, Engin y Selin se van caminando por el hotel para buscar un lugar donde empezar a hablar del negocio pendiente. Ferit se queda en la puerta solo y justo en ese momento recibe una llamada de Serkan. Él pregunta, ¿cómo va todo? Él responde, todo bien, pero ya se reunieron para trabajar, siempre todos corren detrás de él, además aquí está su novia. Serkan dice, el interés de Eda por Serkan es realmente interesante. Él responde, sí, de hecho hicieron un contrato de compromiso entre ellos. El sorprendido pregunta, ¿en serio? Ferit responde, sí, tomé una foto de un pedazo para reírme cuando lo recuerde. Khan le pide enviarle esa foto y él acepta. Un rato después, Eda y Serkan llegan a su habitación. Ella, muy emocionada, observa el lugar y queda fascinada con la vista. Luego, ella dice que irá a ducharse y Serkan aprovecha para llamar a su padre y le dice, veo que aceptaste a Ferit como consultor en la empresa. Por supuesto que no pensaste en preguntarme, querías darme una lección, pero esto no se hace, no juegues conmigo. Él responde, Selin lo sugirió y yo accedí, es todo. Serkan dice, Ferit es amigo cercano de Khan. Él responde, no debes juzgarlo de esa manera. Serkan dice, está bien, entonces no me llames cuando Ferit lo arruine todo. Selin y Ferit van caminando por las afueras del hotel. Él aprovecha para preguntarle, ¿por qué estaba celosa anoche de Serkan? Ella responde, claro que no, eso no es verdad. Él dice, me refiero a que estás celosa de Eda. Ella sonriendo sarcásticamente pregunta, ¿yo? ¿de Eda? Él responde, se nota en tu rostro, en tu comportamiento y en todo lo que dices. Ella no sabe qué decir. Y él responde, si quieres volver con Serkan entonces, ella lo interrumpe y dice, no, claro que no. Él pregunta, entonces no me amas lo suficiente. Ella responde, no hagas esto. Él dice, quieres que trabaje en la empresa solo para poner celoso a Serkan, ¿verdad? Ella responde, claro que no, te necesito junto a mí. Él no cree mucho en sus palabras y un poco triste decide irse. Ella queda pensativa. Khan se reúne con una mujer en una cafetería. Él le dice, tengo información muy importante sobre Serkan Bolat, estoy seguro que todos querrán saber al respecto. Ella pregunta emocionada, ¿de qué se trata? Él responde, es sobre su contrato de compromiso, ella sorprendida dice, increíble. La familia Bolat siempre ha sido muy reservada con los asuntos personales. Él responde, desde ahora puedo obtener información de ellos gracias a una persona cercana. Ella pregunta, ¿y quién es? Él solo sonríe. Minutos después lo vemos llamando a Melo. Ella se emociona al escucharlo y él pregunta, ¿podemos vernos? Ella responde que sí. Luego los vemos en un restaurante. Él le entrega un obsequio y Melo muy emocionada lo destapa. Ella se da cuenta que es el perfume que ella se estaba probando en el trabajo, justo antes de que él llegara a la perfumería y queda completamente sorprendida. Él dice, eres una persona tan especial que es imposible olvidarte. Ella sonríe y le agradece. Él dice, sé que te pedí que nos alejáramos por mi situación con Serkan, pero no pude evitar querer verte de nuevo. Ella dice, lo mejor será que nos sigamos viendo en secreto, así nadie se enterará. Él está de acuerdo. Al mismo tiempo vemos a Eda y Serkan nadando en el mar, ya que ella insistió varias veces porque él tenía una hora libre y Serkan finalmente aceptó. Minutos después ellos salen del mar y Serkan recibe una llamada de Virol, uno de los socios, quien le dice, creo que no podremos asistir a la reunión. Estoy discutiendo con mi esposa y lo más probable es que nos divorciemos. Serkan sorprendido responde, pero ambos deben firmar antes de que se apruebe el proyecto. Él dice, lo entiendo, pero Sevil no quiere ni verme. Estaremos en contacto para ver cómo podemos solucionar. Serkan acepta. Serkan se reúne con todos y les informa sobre la situación. Selin llama a Virol para intentar convencerlo de que se vean más tarde, pero él aplaza la reunión para el día de mañana y no tiene otra alternativa más que aceptar. Eda es la única que se emociona por ello y dice que deberían ir a divertirse un rato. Enjin emocionado responde que es una gran idea. Un rato después los vemos a todos jugando voleibol en la playa. Luego entran al mar y pasan una agradable tarde. En la noche Eda y Serkan llegan a su habitación y hablan en la terraza. Ella dice, se nota que Ferit realmente ama a Selin, siempre está ahí para ella. Serkan responde, porque no tiene nada más que hacer. Su padre abre hoteles y él anda por ahí en vano. Ella dice, yo creo que es una linda y buena persona. Él pregunta, ¿piensas lo mismo de mí? Ella dice, no. Él no responde y ella sonriendo dice, eres carismático. Minutos después, Eda va a acostarse mientras que Serkan revisa algunas cosas de trabajo en el computador. Luego él se queda dormido. Eda se da cuenta y lo arropa para que no sienta frío. Él, sin abrir los ojos, sonríe cuando ella se va. Al día siguiente vemos llegar a Virol y su esposa, donde están Selin, Serkan, Enjin y Piril. Ambos son los inversionistas, pero están tan enojados que no quieren sentarse juntos, por lo que ellos deciden explicarles todo por separado. Selin y Serkan hablan con Virol, mientras que Enjin y Piril hablan con Sevil. Desafortunadamente, ella se niega a firmar el contrato y empieza a decir en voz alta algunas cosas que le disgustan de Virol. Él no lo soporta y también se niega a firmar. Ellos hacen su mayor esfuerzo e intentan convencerlos, pero ninguno acepta y empiezan a discutir. Serkan le dice a su equipo, ambos regresarán mañana a Londres, si no resolvemos este caso, nuestro proyecto terminará. Un rato después, en la cafetería del hotel vemos a Serkan hablando con Virol, mientras que Eda revisa algunos documentos a lo lejos. En ese momento llega Sevil, quien se sienta junto a ella, y al ver a Virol le pide a Eda el favor de avisarle si la observa constantemente. Ella le dice que sí y pregunta ¿Quién es? Ella responde, mi casi ex esposo, nos divorciaremos la próxima semana. Eda dice, si quieres me hago al frente tuyo para que no te vea. Ella se niega y responde, déjalo mirar y que se vuelva loco. Eda dice, parece que sigues enamorada. Ella responde, hemos estado 25 años juntos, pero él solo se preocupa por el trabajo. Eda dice, te entiendo perfectamente, el hombre que está enfrente a tu ex esposo es mi prometido, es un robot muy dulce. Ambas ríen. Al mismo tiempo, Virol le dice a Serkan, durante 25 años no abandoné a Sevil ni un solo día, pero no entiendo como lo soporté por tanto tiempo. Serkan responde mientras mira a Eda, te entiendo, algunas veces parece que esa persona te volverá loco. Virol se da cuenta de esto y le dice, parece que es amor. Serkan responde, claro que no, ese sentimiento es desconocido para mí. Virol dice, si tus ojos la buscan constantemente, si aún no te has rendido con ella, a pesar de todas sus locuras, si la necesitas, me parece que es amor. Serkan sigue negándose al respecto, pero Virol dice, llevas puesta una argolla de compromiso. Él se pone muy nervioso y Virol pregunta, ¿acaso es un matrimonio espiritual? Serkan responde, algo así. Él aprovecha para invitarlo a cenar y así lograr firmar el contrato. Él responde, por supuesto que quiero que el proyecto avance, asistiré, pero debes convencerla a ella. Regresando con Eda y Sevil, ella le dice, estamos aquí porque debemos firmar un contrato, pero ni siquiera me atrevo a sentarme en la misma mesa con él. Eda responde, ¿por qué estás huyendo? Debes estar junto a él, míralo con orgullo. Ella dice, tienes razón, eso haré. Más tarde vemos a Eda y Serkan cenando con Virol y Sevil. Él les cuenta que la primera vez que estuvieron allí fue hace 25 años y siempre regresan. Eda responde, maravilloso, observa el lugar y les dice, al ver el mar, lo primero que pensé fue que llegaba un bote y alguien me tomaba de la mano para que navegáramos. Serkan pregunta, ¿quién tomó tu mano? Ella responde, eso fue solo un pensamiento. Él un poco sarcásticamente responde, afortunadamente el barco no apareció. Sevil y Virol empiezan a contarles sobre su historia de amor, la cual resulta ser muy similar a la situación actual de Eda y Serkan, ya que ella dice, después de estar casados por tanto tiempo, ahora él quiere estar solo con su ex. Eda y Serkan ríen de manera disimulada y luego empiezan a hablar del contrato. Sevil sigue negándose a firmar. Virol dice, ¿Celin no vendrá? Ella organizó todo y quisiera agradecerle. Sevil pregunta, ¿quién es Selin? Eda sonriendo sarcásticamente responde, ¿la es novia de Serkan? Sevil responde, es justo como nuestra historia. Virol cambia el tema y dice que el hotel es realmente hermoso. Eda responde, sí, es verdad, aunque yo haría algunos cambios en un lugar en la parte de arriba que encontré. Sevil pregunta, ¿eres arquitecta paisajista? Eda algo triste responde, no realmente, aún no me he graduado. Ella pregunta, ¿por qué? Serkan responde, es su último año, solo le faltan dos meses para ello. Sin embargo, ella es excelente en su trabajo. Eda lo mira y sonríe. Virol y Sevil empiezan a discutir nuevamente. Ella dice que él es adicto al trabajo y Virol dice que ella toma siempre decisiones repentinas. Esto la enoja completamente y se levanta de la mesa. Él la sigue y la detiene. Eda le pregunta a Serkan, ¿te diste cuenta de lo parecidas que son nuestras historias? Él responde, sí, es lo que nos pasaría si nos llegáramos a casar por error. Eda voltea a ver a Virol y Sevil se da cuenta que están tomados de la mano riendo. Serkan también se da cuenta y ellos les dicen, inventamos todo esto, en realidad firmaremos mañana. Él queda confundido y Eda sonriendo dice, lo conseguiste. En la noche vemos a Serkan revisando algunas cosas en su computador. Eda empieza a caminar de un lado al otro y luego pregunta, ¿no estás cansado? Él cierra el computador, se levanta y empieza a guardar algunas cosas en su morral. Eda ve unos binoculares y pregunta, ¿puedo ir contigo? Él se niega, pero Eda insiste varias veces hasta que finalmente, minutos después, los vemos llegar al templo de Apolo. Ella se emociona de poder estar ahí y dice, había querido venir desde hace mucho tiempo. Ambos se sientan. Serkan le cuenta que el templo fue construido hace unos 2.500 años y dice, este estilo arquitectónico me gusta mucho. Eda compara a Serkan con Apolo diciendo, él constantemente estaba planeando el futuro, nunca vivía el momento, igual que tú. Serkan no responde y Eda pregunta, ¿acaso no perdió a su amor por eso? Él no sabe a lo que se refiere y Eda dice. Apolo se enamoró de una mujer, la conquistó y finalmente le pidió casarse con él, pero justo antes de ello recordó que era inmortal y no quiso seguir porque ella sí se iría de este mundo, así que un día le dijo que saldría y pronto regresaría, pero nunca pasó. Ella lo esperó por mucho tiempo, hasta que se convirtió en flor mientras observaba el cielo. Ellos toman un poco de café y en ese momento empieza a caer algunas estrellas fugaces. Eda muy emocionada pide un par de deseos y le insiste a Serkan en pedir uno. Él, un poco escéptico, solo sonría al verla y finalmente decide también pedir uno. Luego ambos observan la estrella Sirius y él dice, cuando encontré a Sirius por primera vez me di cuenta que lo usaban para peleas, estaba completamente herido, lo fui curando de a poco, día a día, es por eso que él solo confía en mí. Eda se conmueve con la historia y también le cuenta sobre Melo. Ella dice que son amigas desde la infancia y que sus otras dos amigas son muy importantes para ella. Serkan dice, que afortunada eres y que piensas hacer después de la graduación. Ella responde, definitivamente iré a Italia, me convertiré en arquitecta paisajista de renombre mundial. Tal vez algún día nos encontramos en alguno de los jardines que haré. Él dice, con mucho gusto caminaré por allí. Al día siguiente los vemos a ambos caminando por unas rocas hasta que finalmente llegan a un lago donde hay una hermosa cascada. Eda se emociona mucho y le pide a Serkan nadar un rato. Él intenta negarse, ya que deben regresar al hotel, pero ella sigue insistiendo hasta que Serkan finalmente acepta. Segundos después, ambos entran al agua, nadan juntos y se divierten en la cascada. Ellos sin duda pasan un momento muy agradable. Aifer está en casa junto a Melo y Fifi. Ella está practicando para la entrevista que tendrá en el lugar que Khan la recomendó y ambas la escuchan atentamente. En ese momento, Seifi llega y le pide a Aifer hablar un momento. Ella acepta. Minutos después, vemos a los cuatro tomando café. Él dice, Aptekín desea conocerte, pero es imposible que ellos vengan hasta aquí porque Aidan no ha podido salir de su casa durante años, ya que sufre de una fobia llamada agorafobia, lo que quiere decir que no puede estar entre la multitud. Aifer acepta ir a visitarlos en compañía de Melo y Fifi. Cuando Eda y Serkan llegan al hotel, se encuentran con Piril, quien enojada le dice, te hemos estado esperando desde hace mucho, tenemos muchas cosas por hacer y tú no estabas. Ella se va y Eda dice que fue su culpa. Él responde, no debía aceptar, solo hay una última cosa por hacer. Ella dice, sí, debes firmar. Él responde, no. Hablo de Selin, necesito estar a solas con ella. Cinco minutos serán suficientes para convencerla de que es una locura que siga con Ferit. Eda dice, pero él no la va a dejar sola. Serkan responde, tú debes ayudarme con eso. Distráelo. Ella sonriendo de manera un poco sarcástica dice, claro que sí, al final será lo mejor para mí. Tiempo después, vemos a todos reunidos en casa de Aidan. En ese momento llega Arden, ya que necesita que Aptekin firme un documento y se sienta junto a ellos. En ese momento, Melo recibe una llamada donde le informan que la entrevista virtual empezará pronto. Al colgar, ella empieza a angustiarse mucho porque no tiene su computador cerca. Aptekin le pide calmarse y le presta el suyo. Al mismo tiempo, vemos a Eda y Serkan en el evento reunidos con todos. Virol y su esposa llegan y lo saludan. Sevil le dice a Eda, firmaremos el contrato esta noche y queremos que tú trabajes con nosotros. Ella se sorprende y Serkan dice, por supuesto que así será. Eda es una mujer muy capaz y fuerte. Ella sonríe, ambos se van y Serkan le pide a Selin hablar a solas. Mientras que Eda se va con Ferit para distraerlo. Selin le pregunta a Serkan, ¿es sobre Ferit y su nuevo puesto en la empresa? Él dice, no solo eso, sobre cómo tus decisiones afectan nuestras vidas. Ella responde, está bien, entonces hablemoslo después de la ceremonia. Él acepta. Regresando a casa de Aydan, vemos a Melo, muy nerviosa, presentando su entrevista mientras todos la observan. La mujer en la llamada, luego de escucharla, le dice, he visto que ha cambiado de trabajo varias veces y nosotros necesitamos a alguien más estable. Además, que tenga más experiencia. Ella cuelga y Melo muy triste se va. Minutos después, la vemos en el establo hablando con uno de los caballos. Aptekín llega y le dice, no estés triste, me parece que eres una gran persona. La luz que irradias te hace especial. No sé cuáles son tus planes profesionales, pero si estás interesada, puedo ofrecerte un puesto como asistente en el holding. Ella inmediatamente sonríe, lo abraza, acepta y le agradece. En la ceremonia de premiación, vemos a Ser Khan hablando frente a todos y agradeciendo a su equipo de trabajo. En ese momento, Celine recibe una llamada de Khan, quien le pregunta, ¿la prensa ya está ahí para la diversión? Ella, sorprendida, ve a varios paparazzis intentando entrar al lugar y pregunta, ¿qué has hecho ahora? Él responde, ¿yo? Nada, pero quería advertirte de una manera muy amistosa que el contrato de compromiso de Ser Khan y Eda es el principal tema en las redes sociales. Ella se preocupa y cuelga la llamada. Luego se reúne con Eda, Piril y Enjin para contarles lo que está pasando. Piril confirma sus palabras leyendo algunas cosas desde su celular que la gente está escribiendo sobre su relación, donde afirman que Eda solo está con Ser Khan por su dinero. Ella revisa y casi llorando dice, alteraron las imágenes, yo jamás le pedí dinero. En ese punto de nuestro acuerdo, le estaba pidiendo chocolates. Celine responde, lo que debes hacer es ir a dar la cara, aclarar toda la situación frente a la prensa. Ella lo duda un poco porque Ser Khan quizás no esté de acuerdo, pero Celine insiste diciendo, en este momento está ocupado recibiendo su premio, debes hacerlo. Eda recuerda cuando Ser Khan molestó, le dijo, de ahora en adelante debes actuar como mi novia. Me has deshonrado frente a todos y acepta ir a hablar con ellos. Eda camina lentamente hacia los paparazzis, pero cuando está a punto de llegar, alguien toma su mano y cuando ella voltea, ve a Ser Khan, quien la lleva a la playa, la toma entre sus brazos y luego la lleva a navegar en un yate sobre el mar, justo como ella lo pensó y se lo comentó cuando hablaron con Virol y Seville. Ella no puede evitar sonreír. Es así como termina este capítulo. Gracias por ver este resumen. No olvides darle like a este video si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Hasta pronto.